Benjamín Benavides, columna Ivaluarte En Galilea Jesús les predicaba, las multitudes venían al Señor Eran sanados de las enfermedades, con el poder de Cristo manifestado En Galilea Jesús les predicaba, las multitudes venían al Señor Eran sanados de las enfermedades, con el poder de Cristo manifestado Él es el Cristo, el Señor de los señores Él es el Príncipe, Rey de los pastores Por eso en Cristo yo tengo la confianza Porque Él me cuida y me llena de su gracia Él es el Cristo, el Señor de los señores Él es el Príncipe, Rey de los pastores Por eso en Cristo yo tengo la confianza Porque Él me cuida y me llena de su gracia Y a la princesita, Darchel Vanessa Niña linda, linda Yo no comprendo por qué la humanidad Se han engañado adorando a Dioses falsos Se han inclinado y rindiéndole homenaje Pero de Cristo todos se han olvidado Yo no comprendo, ay, por qué la humanidad Se han engañado adorando a Dioses falsos Se han inclinado y rindiéndole homenaje Pero de Cristo todos se han olvidado Él es el Cristo, el Señor de los señores Él es el Príncipe, Rey de los pastores Por eso en Cristo yo tengo la confianza Porque Él me cuida y me llena de su gracia Él es el Cristo, el Señor de los señores Él es el Príncipe, Rey de los pastores Por eso en Cristo yo tengo la confianza Porque Él me cuida y me llena de su gracia Él es el Cristo, el Señor de los señores Él es el Príncipe, Rey de los pastores